Y ahora, así, sin mucho más intermedio, creo que está en línea, lo estamos haciendo esperar al pobre Horacio, que es más noble, que no sé, una madera noble, pero él seguro que conoce y nos va a decir cuál es la madera más noble que hay. Horacio Robelli, ¿estás en línea y nos estás escuchando? Escucho perfectamente el homenaje digno a ese digno hombre que fue el Turco Abichahín, que también conocí en visitas a familiares, por la visita de presos, yo lo conocí ya de grande, no lo conocí obviamente antes. Pero si me dejas contar, quiero contarte que él hacía muchas veces intermediario entre el doctor Ilia, que también era médico, y Agustín Tosco. Se escribían cartas y se llevaban, porque Abichahín iba... Aguila lo pudo visitar una sola vez, en Rawson a Agustín Tosco en 1972, pero él, Abichahín que iba, le llevaba siempre cartas el doctor Ilia, la correspondencia se la llevaba, el hombre de confianza era siempre el doctor Abichahín. Bueno, buen aporte, ese no está en la biografía que hemos leído y lo vamos a incorporar. Tengo fotos, tengo cartas, tengo todo, que siempre te prometo mandarte y no lo hago, pero hoy sin falta lo voy a hacer. Bueno, te agradecemos desde todos los fuegos. Horacio, acá vos has escrito un trabajo que ha salido publicado en distintos medios que se titula Trabajo y Pobreza, y nosotros vemos que hay distintos índices, pero no vamos a tirar muchos números, vemos que en octubre de 2001, antes de la crisis y la rebelión, la desocupación subía al 18,3%, mientras que en diciembre del año pasado había bajado al 6,3%, es decir que bajó 12 puntos, pero la pobreza subió, subió un punto, pero bueno, evidentemente que aparece como contradictorio, pero evidentemente hay una explicación para que esto esté ocurriendo. ¿Cuál es esa explicación, Horacio? La explicación es que trabajamos y somos pobres. Hay trabajo, hay más trabajo, pero se paga tan mal, es tan mala la remuneración que somos pobres. Un solo dato, para no marear al oyente, hay una canasta que se llama canasta básica total, que no se incluye la vivienda, como si vos, el alquiler no te contenta si pagás al alquiler o porque estás en una vivienda, pero toma todos los más gastos, los gastos de alimentación, de encheres personales, de viaje, de todo, todos los gastos que tiene una familia compuesta por matrimonio y dos hijos, y al mes de abril, que es el último dato, todavía no está la inflación de mayo, pero al mes de abril, esa canasta básica total es casi el salario promedio de la Argentina. Cuando vos en salario promedio tenés hombres como los que trabajan en la estación de miliares de oro, pobre, plata o en hidrocarburos, ellos cobran en promedio 775.000 pesos brutos por mes. Y yo como docente, nosotros como docente, el promedio de los docentes es 137.000 pesos, o sea que el promedio de salario docente estamos por debajo de la línea de pobreza. O sea, 137.000 pesos es el salario docente y estamos por debajo de la línea de pobreza, que más o menos, o del salario promedio que es 242.000 pesos, y la línea de pobreza está cerca de ese valor de los 242.000 pesos. O sea, el salario promedio ocupado es de 242.000. Exacto. Y la línea, bueno, hay dos datos, pero la línea de pobreza, ¿cuánto me dijiste? 203.600 pesos. O sea, está muy cerca, es muy cerca de ese promedio. Quiere decir que hay muchos trabajadores, como el caso de los docentes, o los trabajadores de comercio, o trabajadores gastronómicos, estamos por debajo de, y estamos hablando de trabajadores registrados, no estamos hablando de los trabajadores no registrados, de los monotributistas. O sea, estamos en una situación harto difícil porque trabajás y no sos pobre. La prueba está que no llegas a fin de mes. Trabajás y no llegas a fin de mes. Tenés que endeudarte, endeudarte con tarjeta de crédito, o pedir crédito, o pedir que te piden. No llegamos a fin de mes porque el salario es muy bajo. Y esto quiero decirlo claramente. Si hoy el precio del kilo de carne, estamos en los 2.000 pesos, pues mire, al tipo de cambio oficial sería 4 dólares, pero al tipo de cambio para ellos, pero al tipo de cambio oficial sería 6 dólares. Bueno, en Estados Unidos la carne está a 16 dólares. En Estados Unidos, para tomarlo en Europa, todavía es más caro. O sea, o el pollo, cualquier cosa que consumimos nosotros, tienen que venderla a un precio mucho más bajo que el de afuera porque si no, no lo pueden vender al mercado interno. Ahora, ¿qué pasa? Que si vos lo liberás la posibilidad a los grandes comerciantes, a los grandes productores y a copiadores de carne, de grano, prefieres vender afuera. Vendir afuera porque te pagan 3 y 4 veces más. Ya te digo, al tipo de cambio paralelo, el kilo de asado estaría a 2.000 pesos de 4.000 dólares. Y estamos diciendo con esto, que a su vez no quiero malear a la resolución, pero estamos diciendo que nosotros tenemos un salario mínimo vital y móvil por debajo de la línea indigencia. O sea, el salario mínimo vital y móvil está en 80.000 pesos. Y una familia para los indigentes, compuesta por cuantos mismos, necesita 92.000 pesos. O sea, que vos tenés por debajo del salario mínimo vital y móvil, el salario mínimo vital y móvil, que es operativo en el interior del país, sobre todo es operativo en el interior de la provincia de Buenos Aires, en abril 80.000 pesos. Está por debajo de la línea indigencia. Entonces, vos trabajás y sos pobre. Y si cobras encima del salario mínimo vital y móvil, estás por debajo de esos indigentes. Ni siquiera cubrís... O sea, acá estamos hablando de la mitad de la población. Es más de un 40% de la población la que está bajo la línea de pobreza. Y la mayoría son chicos. O sea, no estás dando la cantidad de alimentos necesarios, de fruta, de proteína. Y el gobierno, en vez de decir, bueno, vamos a subvencionar a las empresas para que les vendan a precio barato los alimentos más básicos, la carne, la carne de pollo, que es la más barata, digamos, la fruta, la verdura, no. Subsidia a los granos para que se exporten. Le da un dólar preferencial para que exporten. Entonces, estamos haciendo un modelo hacia afuera, vendiendo todo, vendiendo el alma al diablo, hacia afuera, en vez de defender el mercado interno. Y este es el verdadero debate que no se da en las elecciones. En las elecciones, en las elecciones ninguno plantea este tema. Ninguno de los grandes grupos, estamos hablando del frente de todos, con Cristina Fernández de Kirchner incluida. No Néstor, pero con Cristina Fernández de Kirchner incluida, al frente de todos, con Guado de Pedro o con Massa, con Kirchner de su candidato, no plantean el tema de defender el mercado interno, defender el salario y defender el poder adquisitivo de la población. No lo plantean. Y plantean, en cambio, continuar, por eso no habla nunca del programa, continuar con este modelo que es un modelo de activista, agropecuario, financiero, exportador. Entonces, acá, la verdadera discusión electoral, debería que se apuntáramos al mercado interno, al trabajo y la producción nacional, si tenemos un mercado interno sólido, y la soledad del mercado interno se debe a la buena capacidad adquisitiva de los salarios, o hacemos este modelo en que nosotros estamos con un salario, un poder adquisitivo de la población bajísimo, ya te digo, no cubre la canasta básica total, y hasta no cubre la canasta básica alimentaria que es para demostrar la indigencia. Horacio, y hay otro, dentro del mismo dato, justamente esta caída de la desocupación en 12 puntos, también se explica, pero te pedimos que profundices, se explica porque se ha cubierto parcialmente o mentirosamente con planes sociales, 1.200.000 y pico mil de plan potencial y otros 7.800.000 de trabajadores por cuenta propia. Es decir, que esto da ese 12% de la población de la República Argentina. Exacto, lo explicás muy bien. O sea, nosotros la diferencia tenemos con el 2001, que fue como colchón de, como amortiguador de la crisis, es lo que está contando vos. Hay un plan de asistencia social que en el 2001 no hay. Los planes de potencial trabajo, plan de trabajar, la asignación social por hijo, la asignación por embarazo, todo esto en conjunto, se benefician a 7.800.000 personas. Por eso nos da el grado de indigencia o el grado de laborialidad, da más alto que el que es real, porque hay parte que es la asistencia social, la asistencia de Estado en estos planes que son potencial trabajo, plan de trabajar, y todas las asistencias que toman los Estados nacionales, provinciales y municipales con la población. Si no fuera por los Estados, estábamos todavía mucho peor. No estalló, comienza a haber estallido ya en Salta y en Jujuy, donde la situación es más desesperante, porque en Salta y en Jujuy los salarios son mucho más bajos que en el resto del promedio del país, son de los que pagan peores salarios, sobre todo Jujuy, sobre todo Jujuy. Bueno, y esto evidentemente va a traer conflicto, porque ellos ya hace muchos meses que me llegan a fin de mes. Se han cansado de pasarse arroz y a sopa. Entonces, ahora sí, la gente sale a la calle en reclamo mínimo de que se dé un aumento salarial de emergencia, sobre todo el Estado, un Estado muy importante en las provincias del norte argentino, la mayor fuente de ocupación laboral es el Estado, que se le dé la posibilidad de tener por lo menos un mínimo nivel de sustento que no tiene. Un bocadillo político, sé que todos los economistas son políticos, pero vieron audiencia y nosotros acá, equipo de programa, que ayer Uruguay salió campeón mundial de la sub-20. Bueno, acá hubo un festejo cuando vino el equipo argentino que fue boicoteado por toda la dirigencia de todos los partidos políticos, o no, la conclusión que yo saqué es no queremos al pueblo en la calle, ni para festejar. En Uruguay, ayer y hoy, hoy sobre todo, ni siquiera se decretó feriado, y bueno, la gente, sobre todo los chicos no fueron a la escuela y se fueron a festejar, pero también, la conclusión es que no quieren al pueblo en la calle porque, como dijo Mao Zedong hace mucho, una sola chispa puede hacer arder la pradera. ¿Por qué? Y porque el incendio lo están realizando los gobiernos que han llevado a estos números que estamos analizando acá. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Quién de movilizar a la gente, estupidizarla con payasos como Milet? Fíjate, levantaron horas y horas de televisión y en mi provincia sacó menos del 3% de los votos. Es más, el carro de bus se sacó menos ahora que sacó cuando estaba con Milet, que antes de la alianza con Milet. O sea, esto es mucho, estupidizan a la gente, sobre todo la juventud, la embrutecen, las mienten, y para no ver el problema real es que no hay trabajo, y no hay trabajo porque estamos haciendo un modelo de activistas agropecuarios, financieros, portadores, que venden todas afuera. Ya te digo, si va vos el kilo de carne, en Estados Unidos te la pagan 16 dólares, vas a tratar de hacer lo posible, imposible, para vender carne, carne, leche en polo, todo lo que sea afuera, y no acá, en el mercado interno. Horacio Robeli, columnista económico de Todos los Fuegos en Radio Rebelde. ¿Qué más tenés para decirle a la audiencia antes de saludarte como siempre? Mirá, primeramente agradecerte a vos la oportunidad de poder hablar contigo y con todos tus oyentes. Quiero decir que el debate electoral es falso. Acá hay que debatir cuál es el modelo económico que queremos. Si queremos un modelo económico que defienda del mercado interno, defienda el trabajo y defienda la producción nacional, o si queremos un modelo de factoría. Hay una frase de José Martí en Nuestra América, que era un periódico que se sacaba irregularmente cuando él estuvo en Estados Unidos, y él decía, los pueblos que venden sirven, y los pueblos que compran mandan. Y acá está pasando eso. Estamos sirviéndole a los pueblos más ricos. No importa si sea China o sea Estados Unidos. Ellos desarrollan tecnología, desarrollan producción, y nosotros les vendemos nuestras entrañas. Oro, cobre, litio, petróleo, gas, soja, crivo, maíz, aceite, biocombustible, les vendemos todo. Les privamos a la población de consumir para venderle a ellos. Hoy hay récord de venta de leche en polvo. ¿Por qué? Porque los chicos no consumen leche. No aumentó la cantidad de cabezas de ganado. Siempre sigue siendo 55, 60 millones de cabezas de ganado. Sin embargo, se está exportando más leche en polvo porque ha caído paupérrigamente el consumo de la leche fluida, y también cae paupérrigamente el consumo de la carne de vacuna, etcétera, etcétera, porque se exporta. No es que ha mermado la cabeza de ganado. Sigue siendo la misma. Pero están haciendo el ajuste, este brutal ajuste sobre la población. Horacio Robelli, te saludamos, te mandamos un abrazo, y te agradecemos tu permanente participación en todos los fuegos. El agradecido soy yo. Muchas gracias, Daniel. Saludos a todos los amigos de la radio.